Andaparandero Andaparandero Todos ya están listos Lo oye tú la banda Que está afuera Afinan el cuatro mandolina y banco El carro está enterrando Amigo, vamos a gozar Andaparandero Andaparandero Y coge la guitarra Andaparandero Y coge el paleto Andaparandero Tenemos la barraca Andaparandero Todos ya están listos Lo oye tú la banda Que está afuera Afinan el cuatro mandolina Y banco el carro está enterrando Amigo, vamos a gozar Ay, 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 ay Música Música G치가 Yo iero a Agustar Bailar, cantar, hasta todo el mundo a gozar Bailar, cantar, todos ya están listos No oyes tú la banda, ven ya afuera A final del cuatro mandolina y bajo el carro está enterrando Amigos vamos a gozar Amigos vamos a gozar Buena música pa' gozar Buena música pa' bailar Buena música pa' cantar Buena música pa' gozar Bailar, cantar, todos ya están listos No oyes tú la banda, ven ya afuera A final del cuatro mandolina y bajo el carro está enterrando Amigos vamos a gozar Anda parrandero, anda parrandero No oyes la bocina, anda parrandero Ya no te queda tiempo, anda parrandero Va a hablar con la vecina, anda parrandero Todos ya están listos, no oyes tú la banda, ven ya afuera A final del cuatro mandolina y bajo el carro está enterrando Amigos vamos a gozar Amigos vamos a gozar No oyes la banda, ven ya afuera No oyes la banda, ven ya afuera A final del cuatro mandolina y bajo el carro está enterrando Amigos vamos a gozar Amigos vamos a gozar Amigos vamos a gozar Amigos vamos a gozar